Después de que la pelea terminó, nosotras que sobrevivimos gracias a muchos sacrificios, cada una de nuestras lesiones recibió tratamiento médico. ¿Ah? Creo que vamos en la dirección correcta. Pero... Hay una persona. Oh, ¿ya puedes sentarte en la cama? Sí, estoy bien ahora. Hoy es un día cálido. Hace sol afuera. ¡Ah! ¡Es cierto, el desayuno! ¡Lo traeré! ¿Ah? Las manos de Kanao son cálidas. Recientemente hace frío. Kanao, el corazón es lo que nos mueve. En ese momento, tú eras más cálido. Incluso si ahora solo es primavera, yo diría que está cálido. Lentamente, pero seguramente el cuerpo de Tanjiro está muriendo. Kanao, después de que la batalla terminó. Kanao, sobre Tanjiro... ¿Eh? ¿Qué sucede con Tanjiro? ¿Ahoy? Tal vez... No pueda vivir un año más. La temperatura de su cuerpo está bajando poco a poco todos los días. Su cuerpo parece no tener fuerza. Tal vez hay algo mal desde el cerebro hasta la columna vertebral. Kanao, antes comió arroz, pero lo vomitó. Su estómago también está empeorando. ¿Esa? ¿Qué enfermedad es esa? No es una enfermedad. Es solo que todo su cuerpo se degrada gradualmente. Según sus síntomas, lo más cercano es... La vejez. ¿Vejez? No puede ser. Tanjiro envejeció. ¿Realmente está envejeciendo? La causa aún la están investigando. Tal vez tenga que ver con las marcas. Supongo que es por eso que las personas marcadas solo pueden vivir hasta los 25 años. Especialmente Tanjiro. Incluso si tiene que pagar temprano, no es extraño. En ese momento, utilizó su voluntad más que nadie. Sobre esto, aún no le he dicho a nadie más. Pensé en decirte primero. Porque... Kanao... Kanao... ¿Cuántos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días quedan? Para que él siga vivo. Al igual que este cerezo. No sé si podré verlo el año que viene. Oh vaya. Un cerezo. Es hermoso. ¿No? ¿No? Kanao... Yo... Resfriarás. Buenas noches. Gracias, Aoi. ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos me quedan? Contigo. ¿Sabes cómo se puede detener el tiempo? Si fuera un médico extranjero, ¿podría curar a Tanjiro? Incluso si vives, ¿puedo quedarme aquí para siempre? Incluso si no te puedes mover, yo te cuidaré por siempre. Así que... Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué las personas buenas mueren antes? Te lo pido, por favor, Dios. No te lo lleves. No te lleves a nadie más. No te lleves a nadie más. No te lleves a Egipur. uao, Dios.